Música Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer un viaje juntos alrededor de la apatía. Y podríamos empezar por la raíz de esa palabra. ¿De dónde viene la palabra apatía? Viene del latín apatía. Y apatía tiene dos significados radicalmente diferentes, fijaros, completamente diferentes. Apatía, por un lado, quiere decir impasibilidad del ánimo. Apatía, imperturbabilidad del ánimos, del alma, frente al sufrimiento. Qué cosa tan hermosa esa ecuanimidad, tan trabajada por los estoicos desde la época de Zenón y después por Seneca. Un hombre que entendía que esa imperturbabilidad del ánimo frente a las dificultades de la vida era clave para la felicidad. Sin embargo, no es ese el concepto que vamos a analizar ahora de apatía. El concepto es el otro significado. Es la dejadez. Es la desidia. Es la falta de energía, la falta de entusiasmo. La falta de motivación. ¿Y qué refleja la apatía? Fijaros, la apatía refleja sobre todo una indiferencia. ¿Pero indiferencia acerca de qué? Indiferencia a cualquiera de los cinco aspectos de la vida de cualquier ser humano. Puede ser indiferencia hacia el aspecto físico, fisiológico. Puede ser indiferencia hacia el aspecto psicológico, el emocional, el social o el espiritual. Ya que todo ser humano se mueve en esas cinco facetas. Tenemos una fisicalidad, una espiritualidad, una psicología, una emocionalidad y una sociabilidad. Y la pregunta es, ¿cuáles son las causas de esa apatía, de esa desidia? Porque causas existirán, seguro. Pues fijaros, si había cinco planos de la vida humana, físico, psicológico, emocional, social y espiritual, también hay cinco causas de esa apatía. El primero es la ignorancia, el no saber, la falta de conocimiento. El segundo es la falta de reflexión. El tercero es el miedo a cometer errores. El cuarto es la pereza. Y el quinto, atención, porque este es clave, es la incapacidad aprendida. Y vosotros os preguntaréis, o nos preguntaremos nosotros, ¿la incapacidad se puede aprender? Si yo me siento incapaz a la hora de aprender un idioma, de manejar un programa de ordenador, de relacionarme con otras personas, ¿es posible que yo no sea así, que no tenga esta incapacidad en mi origen? ¿Es posible que la haya aprendido? Sí, rotundamente sí. La incapacidad se puede aprender. Y se puede aprender incluso a nivel de los roedores. Posiblemente suene una de las figuras más importantes actualmente en el mundo, en psicología, el padre de la psicología positiva, Martin Seligman, uno de los experimentos que hizo en su época más juvenil, con ratitas que estaban metidas en una caja, en una jaula, y había cuadraditos, de tal manera que recibían descargas eléctricas. El equipo de Seligman generaba ciertas descargas en ciertas zonas de la jaula. Esto quiso que, obviamente, las ratas, para evitar esas descargas y ese sufrimiento, intentaran evitar eso mismo, aprendiendo dónde estaban las zonas de descarga. Cuando ellas creían que lo habían aprendido, los colaboradores de Seligman cambiaban las zonas a las que transmitían la descarga eléctrica, con lo cual las ratas llegaron a aceptar, a resignarse, que ellas no podían hacer nada. ¿Sabéis lo que les pasó a esas ratas, lo que les pasó? Entraron en un estado de apatía, se quedaron en un rincón y todas murieron. Solas murieron. Luego, estamos hablando de algo importante, de algo que puede estar limitando nuestras vidas, limitando que nuestras vidas sean un ejemplo de crecimiento, evolución y plenitud. Y si conocemos que la apatía puede afectar a todas las facetas del ser humano, si conocemos las causas de la apatía, ¿qué podemos hacer para superar esa apatía? Pues, imaginaros una V de victoria. El primer brazo de la V es el darte cuenta del precio que has pagado, del precio que estás pagando y del precio que vas a pagar por no gestionar eso que se llama apatía. Ese es el primer brazo de la V. Y el segundo brazo de la V es encontrar una palanca emocional. Es decir, una razón lo suficientemente potente para ti como para que digas, se acabó la apatía en mi vida. Y me encantaría proponeros algunas razones para dar más fuerza a esa palanca. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de la apatía en la vida física del ser humano? No cuidarte, no hacer ejercicio físico, no dormir un número adecuado de horas, no comer de una manera correcta. Pues, fijaros, tienen varios efectos. El primero ya es muy claro. Se acorta la vida. Está más que demostrado que acorta la vida. Segundo, ¿sabéis que cuando hacemos ejercicio físico, cuando nos movemos, generamos nuevas neuronas en el hipocampo que controlan los centros del miedo en las amígdalas? Es importante aquí hacer una parada. Las amígdalas de las que estoy hablando están en el cerebro. En una ocasión, se me olvidó decirlo, en un curso y una persona casi se me cae redonda. Se puso muy pálida. Como soy médico, obviamente, reconocí la situación. Me acerqué y le pregunté, ¿te encuentras bien? Y me dijo, no. Digo, ¿qué te pasa? Estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Amígdala viene del griego almendra y es la forma que tienen estos núcleos cerebrales. Pues bien, en el 2002, el instituto más avanzado del mundo en neurociencias, el ZALC, demostró que cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros aceleramos el corazón y la respiración, damos paseos, subimos escaleras, montamos en bicicleta, cosas sencillas, aumenta la población de neuronas que controlan el centro del miedo, con lo cual nuestra estabilidad emocional es mayor. ¿Qué pasa si no cuidamos nuestra vida psicológica? ¿Qué pasa si no leemos, si no reflexionamos, si no compartimos? No hay neuroplasticidad. No se forman nuevas conexiones neuronales. Realmente el cerebro humano responde como un músculo. Si lo usas, lo potencias. Si no, lo pierdes. ¿Y la faceta emocional? No quiero amar porque no quiero sufrir. Pero, por favor, si las emociones, tanto la tristeza como el entusiasmo como la pasión, son parte de nuestra vida, si el dolor es el termómetro del amor, si sufres es porque amaste mucho, qué pena aquellos que nunca han amado y, por tanto, nunca pueden sufrir, no conocerán la belleza del amor. Pero es que, además, a nivel cerebral, lo sabemos perfectamente desde los estudios de Teresa Mavill en Harvard, la creatividad es hija de la pasión. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Si tú quieres crear un nuevo futuro lleno de posibilidades, has de apasionarte. No es un tema de que solo el intelecto te lleva. Es que el intelecto se abre cuando tú te entusiasmas y te apasionas por algo. ¿Y la faceta social? Los seres humanos somos seres de encuentro. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se juntan, surge agua, es la base de la vida. Igual pasa con los seres humanos. Cuando dos seres humanos de distintos países, distintas culturas, distintas formas de pensar, se respetan, se interesan los unos por los otros, e intentan, buscan encontrar un camino para la colaboración, de ahí surge la magia. ¿Y qué os voy a contar de un mundo que no quiere saber muchas veces nada de la espiritualidad? Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII después de Cristo dijo todos los pecados del hombre, la palabra pecado viene del arameo, todos los errores del hombre proceden del mismo origen, la soberbia. La espiritualidad no implica tener una religión, se implica encontrar el verdadero sentido en tu vida. Porque eso, como decía Helen Keller, es lo que te va a dar la fuerza. Si miras al sol, no podrás ver la oscuridad. Y por eso os animo muchísimo a que encontréis vuestra palanca emocional, para que podáis decir con firmeza, con fe y con confianza, está en mí. Yo puedo. Vaya que sí puedo. Gracias.